Empezamos este curso con el tema Introducción al Scape Room. Los profesores del Colegio San Sebastián se han enloquecido. La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, que generó la propagación del coronavirus COVID-19, ha dejado graves secuelas en sus organismos y consideran a sus estudiantes como enemigos. Los profesores no quieren ver a sus estudiantes ni en pintura, sumado a que les da pereza ingresar al salón de clase, pues consideran que ya no hay nada que llame la atención de ellos ni los invite a participar y construir conocimiento de manera colaborativa. ¿Conocen alguna técnica para poder motivar a los estudiantes y profesores a volver a construir juntos el proceso educativo? Les invitamos a revisar una técnica que sabemos les va a gustar. Empecemos por decir que el Scape Room es una técnica de la gamificación que parte de una narrativa en la que se deben cumplir una serie de desafíos o retos con el fin de alcanzar objetivos de aprendizaje. Por su traducción al español, los Scape Room son habitaciones de escape en las cuales se presentan acertijos, enigmas, candados, desafíos, retos, entre otros que los estudiantes o participantes deben superar. Revisemos en este momento al menos cinco características que distinguen a los Scape Room. Primero, promueve la competencia. Puede ser entre estudiantes o de estos hacia el docente. En la competencia, los estudiantes aprenden a aceptar y cumplir reglas, valorar las habilidades de los compañeros, reconocer las emociones y comportamientos bajo presión, comprender conceptos y llevarlos a la práctica, estimular su proceso de conocimiento, motivar el deseo de ganar, entre muchos otros. Segundo, en los Scape Room existe un carácter de experimentación por parte de los estudiantes, es decir, que el cuerpo tiene una función importante para garantizar la interacción con el entorno, recursos y compañeros, para así lograr superar los acertijos propuestos por el docente. En este sentido, los jugadores pueden avanzar de retos y se mueven, interactúan y realizan acciones en donde ponen a prueba sus habilidades y saberes. Tercero, existe una convergencia de lenguajes, ya que los retos hacen uso de texto escrito, imagen, sonido y video, de manera que estimulen las diferentes formas de pensamiento en un mismo colectivo de estudiantes. Cuarto, se propone un tiempo máximo para poder salir de la habitación. Además, se suele hacer uso de sonidos para generar mayor tensión respecto del cumplimiento del tiempo establecido. La intención es que en el proceso de aprendizaje los estudiantes y el docente reconozcan cómo las emociones son motores de acción. Quinto, la narrativa que engloba el Scape Room es de libre creación. Se puede encontrar fábula, leyenda, mito, cuento, novela, cartas, expedientes, notas periodísticas, micro relatos, etc. Revisemos ahora algunas finalidades de los Scape Room. La introducción a un nuevo contenido de aprendizaje en el área disciplinar en la cual se vaya a usar. Servir como diagnóstico del nivel cognitivo del estudiante respecto de lo que se va a abordar en un área de conocimiento. Evaluar de manera novedosa y divertida. Diseñar ambientes de aprendizaje novedosos en los que se haga uso de recursos tangibles e intangibles. Motivador para que los estudiantes vivencien la implementación de los conocimientos construidos en el desarrollo de su proceso mediante la resolución de desafíos, enigmas, acertijos, entre otros. Desarrollar y fortalecer competencias socioemocionales como, por ejemplo, comunicación asertiva, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento creativo, entre otras. Explorando el proceso de diseño de los Scape Rooms, Marcus Wimker, Errol Elmour y Adam Kler propusieron tres patrones. Patrón lineal. Refiere a una serie de retos que están organizados en línea recta hacia la meta. Es decir, que, por ejemplo, el reto X se le subordina al reto Y y este último se le subordina al reto Z. El estudiante no podrá saltarse enigmas para ganar tiempo. Es importante que este patrón se aplique en grupos pequeños. De lo contrario, se pueden generar estancamientos dado que muchos estudiantes estarán intentando resolver el mismo reto. Patrón abierto. La serie de retos se pueden asumir en cualquier orden, pero el último reto se resolverá con las soluciones de los anteriores. Patrón multilineal. Patrones lineales en los que los retos se pueden asumir a la vez y pueden requerir tener otros resueltos para continuar. En un video posterior, profundizaremos más sobre el proceso de diseño. En general, los estudiantes van a experimentar muchas emociones durante el desarrollo del scape room, lo cual sirve para abordar el proceso de autoconocimiento, regulación colectiva y regulación emocional. La idea es motivar y no frustrar. En caso de que los estudiantes experimenten frustración, es importante que el docente genere estrategias para poder abordar esta emoción y, en lo posible, contrastar con otro scape room o mediante otra actividad. Es finalidad del scape room generar motivación en el proceso de aprendizaje, por lo que la frustración debe poder ser tramitada de la mejor manera. Puede ser desde la identificación y la superación. Ahora bien, preguntémonos por, ¿cuál es el rol que debe cumplir un docente en esta técnica de aprendizaje? Se espera que el docente sea un game master, es decir, un maestro de juego, por su traducción en español. Este se caracteriza porque el docente está detrás de todo el diseño, ejecución, evaluación y ajuste de la experiencia de aprendizaje. Tal vez, también hayas escuchado que en la actualidad el profesor, al igual que los estudiantes, deben ser prosumidores, lo que implica que no solo son consumidores de contenido, sino que debemos empezar a diseñar experiencias y recursos. Algunas de las principales fases que debe desarrollar el profesor en el momento de crear el scape room son, empatizar con sus estudiantes. Lo que refiere a lograr un grado de conexión e identificación basado en el respeto y cuidado de sus sentimientos. Caracterizar a la población estudiantil con la que se piensa abordar el scape room, ya que la intención es que logre tomar en cuenta gustos, vacíos, necesidades en el diseño de los retos, para lo cual puedes hacer uso de los mapas de la empatía. Establecer el objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar o fortalecer. Crear o adaptar la narrativa que envolverá al estudiante como participante jugador del scape room. Diseñar o seleccionar los retos o desafíos a resolver por parte del estudiante durante su implementación. Creación de pistas acorde a los desafíos propuestos con el fin de llevar al estudiante a feliz término. Feedback de los retos establecidos. Evaluación de la actividad con el fin de identificar oportunidades de mejora para próximas implementaciones. Ahora revisemos. ¿Cuál debería ser el rol del estudiante? Empecemos por recordar que nuestros actores principales en las estrategias que abordan scape room para procesos de aprendizaje son nuestros estudiantes. Estos ejercen un rol activo como potentes jugadores, capaces de resolver los desafíos que les propongamos, por lo que deben poner a disposición del equipo cada una de sus habilidades y estar dispuestos a potenciar nuevas habilidades. En general, los estudiantes aprenderán a trabajar colectivamente para poder cumplir los desafíos que encuentren. Se espera que cumplan las reglas propuestas por el docente como, por ejemplo, el cumplimiento de unos tiempos y el cuidado del material, ya que es posible que lo usen otros compañeros estudiantes. Anteriormente, hemos sugerido caracterizar a la población haciendo uso del mapa de empatía. Ahora pueden abordar pensamientos, sentimientos, esfuerzos, miedos y beneficios de los estudiantes. También lo que oyen, ven, dicen y hacen, tal como aparece en la siguiente imagen. Por último, el docente no puede perder de vista los hallazgos establecidos al momento de la empatía y caracterización, ya que la idea es que pueda garantizar que los estudiantes activen los canales sensoriales, visual, auditivo y kinestésico para lograr el proceso de aprendizaje de manera diferente. En conclusión, el Scape Room se caracteriza por promover la competencia, la experimentación, la convergencia de lenguajes, el uso regulado del tiempo y la narrativa libre. Algunas de las finalidades del Scape Room son introducir un tema nuevo, hacer diagnósticos, evaluar, ser motivante y desarrollar competencias. Les invitamos a continuar con esta experiencia de aprendizaje en el siguiente video, en donde podrán empezar a construir los objetivos de aprendizaje.